Saliendo de esta cuarentena, Alex y su combo, para ti mi amor Alex la situación me tiene apenejado, con esta cuarentena que nos tiene anexado Sin trabajo y sin dinero, ni frijoles estoy sacando, sin orgullo y muy en serio, me siento paniqueado Muchos están saliendo y no entienden el mensaje, que te quedes en tu casa y no armes un desmadre Yo te digo mi hermano, que no te desesperes, que yo también estoy, y me siento paniqueado Ay si mi trabajo, me siento paniqueado, y si mi salario, me siento paniqueado Si mi cervecita, me siento paniqueado, y si mi amiguita, me siento paniqueado Ay si mi trabajo, me siento paniqueado, ay si mi salario, me siento paniqueado Si mi cervecita, me siento paniqueado, y si mi amiguita, ay ¡Un sabor! Muchos están saliendo y no entienden el mensaje, que te quedes en tu casa y no armes un desmadre Yo te digo mi hermano, que no te desesperes, que yo también estoy, y me siento paniqueado Ay si mi trabajo, me siento paniqueado Ay si mi salario, me siento paniqueado Si mi cervecita, me siento paniqueado Y si mi amiguita, me siento paniqueado Ay si mi trabajo, me siento paniqueado Ay si mi salario, me siento paniqueado Si mi cervecita, me siento paniqueado Y sin mi amiguita me siento paniqueado Hola bebé, fíjate que la tóxica salió Nos podemos ver, te extraño Hola mi amor, fíjate que no podremos vernos Es que, ay no puedo salir Ay, es que esta cuarentena ya me tiene paniqueada Ay, ay, ay Y afuera la cuarentena Me siento paniqueado En esta cuarentena Me siento paniqueado Pero con Alex y su pobre Me siento paniqueado Y sin mi salario Me siento paniqueado Sin mi amiguita, manita Y hasta el teclado empeñé Me siento paniqueado Ya no sé qué hacer Con esta cuarentena Me siento paniqueado Que nos tiene encerrado Me siento paniqueado Nos tiene anexado Yo creo que todo mi sueño Y ya no aguanto Me siento paniqueado Yo creo que todo mi sueño